estamos grabando perfectamente bien. Los sobrevivientes de Survival, gracias a toda la gente que ya se está conectando, estamos arrancando este martes, martes doce de enero del dos mil veintiuno, que rápido, ya casi a la mitad del primer mes de este dos mil veintiuno. Yo soy Bulmaro Ponce, señoras, señores, mi compañero, señor Río del Arte, ¿Cómo estás, Lito? Hola, hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este su programa, los sobrevivientes con todo el ánimo del mundo, hoy martes, muy motivados, con toda la enjunda, y por supuesto, mi querido Marito con invitada, ¿Cómo? ¿Quién más podría hacer falta? Mi querida Jazz, ¿Cómo estás, Jermín? Muy contenta, buenas tardes, Leo, Maro, contenta de estar con ustedes otra vez. Invitada, ya es, ya es de casa, ya es de casa. Ya, ya, ya vamos a tener que este hablar con ella, decirle, oye, ¿Qué onda? ¿Ya va a estar? ¿Me van a dar mi exclusividad? Me dijeron, me dijeron por ahí, oye, ¿Qué, qué, qué, qué onda? Jazz, ya se quiere, ya de plano que diga, si ya se quiere quedar los martes, ¿O qué? Ya que diga. Pues no, prefiero sorprenderlos así cada vez que me inviten, este, o cada vez que se nos ocurran temas padres, este, ahí estoy, pero encantada de la vida siempre, de compartir con todos los que nos escuchan, nos ven, y con ustedes, por supuesto, siempre me divierto mucho. Muy bien, pues bienvenida, bienvenida, mi querida Jazz, y vamos a arrancar, señoras y señores, porque hoy tenemos un programa, pues fuera de lo común, ¿No, mi querido Leo? Pues sí, algo muy, muy, este, muy ligerito, también algo que pega mucho en las redes sociales, ¿No? Los animales son cosas maravillosas de este mundo, son seres vivos, hermosos, y que también son nuestros mejores amigos, algunos dirán que el mejor amigo del ser humano es el hombre, ¿No? Y otros dirán, el hombre, el mejor amigo del ser humano, son los perros, ni los hombres son los mejores amigos, tampoco, hay uno que es un tradicionero, pero, pero, muchos dirán, ay, no, los gatos, los kitty, los gati-kitties, ah, bueno, pues también, o sea, sí, los gatos, la verdad es que sí, y son una de las mascotas más populares en el mundo, y aparte son famosos por su mal genio, ¿No? Muchos así los consideran, y ganas de dormir, dicen que son muy, muy, muy flojos, y glotones, y demás, pero hay gatos que también, ¿Eh? Hay, hay de gatos a gatitos, muchos les gusta andar ahí de traviesos, escalando, haciendo travesuras, haciendo, y viniendo de un lado a otro. Quizá son los menos expresivos que un perro, el perro va, te ladra, te mueve la cola, te lambe, lo que sea, ¿No? Pero no por ello son menos interesantes los gatos. Los gatos son animales misteriosos, algunos los han considerado hasta místicos, no por nada en el en Egipto, ahí tenían a los gatos como una, pues algo como una deidad, casi casi, ¿No? Y no suelen ser, y no suelen mostrar muchas emociones los gatos, pero lo cierto que sí les lo quiero decir, es que se expresan de una forma muy particular, no como los perros, son completamente diferentes, diferentes, y hoy, la verdad es que traemos un programa para ustedes, ya que tenemos algunos datos curiosos sobre estos meninos, estos gatitos, que la verdad muchos los consideran como los reyes del hogar, algunos, otros simplemente como un integrante más de la familia, así es que, mi querida Jazz, ¿Qué nos traes el día de hoy? Pues tengo datos curiosos de los gatos, este, como dices, se sienten casi los dueños de la casa, ¿No? O sea, dicen, ¿Y qué se hace este señor que me viene a traer de comer? Ya que se vaya, ya me atendió, ya, ya me acarició, ahora ya no necesito que se vaya, ¿No? Para empezar, el primer dato curioso que tengo es que el rango de visión de un gato no incluye la zona por debajo de su nariz, o sea, como que, o sea, por acá, ya no puede ver el gato. Y la otra forma, así como nos saludamos con la mano, el perro me ve la cola, los gatitos, este, saludan rozando sus narices con la del otro, así de, oye, como, como esquimalito, ¿No? De. Ok. Ok. Ah, otro dato curioso es que los gatos tienen muchos más, bueno, no muchos más, pero, eh, tienen más huesos que los seres humanos, eh, y nos ganan por veinti, eh, veinticuatro huesos. Ah, como en comparación de, de, de la estructura del cuerpo humano. ¡Vale! ¿Cuántos huesos tiene el ser humano? Doscientos cincuenta y tres, ¿Son? Híjole, te fallo, te fallo con el dato, pero, pero lo buscamos ahorita, lo googleo en, en lo que va a amar hoy, ya, ya te cuento. Pero bueno, el chiste es que los gatos tienen veinticuatro, este, veinticuatro huesos más. Eh, fíjate que también cuando los gatos maullan, lo hacen para comunicarse con nosotros los humanos y no con los gatos, con, no con sus congéneres gatos, ¿No? O sea, si está maullando un gato es que te está hablando para que le hagas caso. Otra cosa interesante es que parte importante y esencial de los gatos son los bigotes, y fíjate que tiene doce bigotes a cada, a cada lado del rostro, ¿No? Los, los bigotes también te puedo decir que les sirven para balancearse y son parte de, de, de lo que conforma la estabilidad de los gatitos. Si tú haces como mi hermano, que cuando era chiquito le cortó, le hizo este, ¿Cómo se llama? Barbería al gatito, le cortó las, pues sin saberlo, los, los bigotes, bueno, este, cuando caía el poboro de gato, caía todo turuleco, ¿No? Entonces, estos, los, los bigotes justamente les sirven como, como sus áreas de, de estabilidad y de equilibrio, ¿No? Y bien importante, al nacer, la gran mayoría de los gatos tienen los ojos azules, pero, bueno, pues cambian de color conforme van creciendo y se les van quedando ya su color este definitivo de de ojos. Creo que por ahí tenemos unas imágenes, ¿No? Querido Amaro. Déjame ver si podemos poner, ya está el video listo, pero ¿Qué crees que no me sale aquí en el share de la página? Este. Pero. No sé, yo la verdad es que, bueno, en lo que hablamos en el tema de los gatos. Ajá. Es, yo por lo que tengo entendido es que si le corta los bigotes, sí, le, le estás quitando gran parte de su habilidad a los gatos, por lo que yo tengo entendido. No sé. Claro. No sé qué tan. Yo también sabía eso, ¿Eh? Yo también sabía que, que no tienes que meterte con los bigotes porque es con lo que ellos miden, es con lo que ellos cuidan precisamente su, como, como, como con lo que miden, pues, ¿No? Las distancias y todo. Eso sí de los ojitos, pues la verdad es que hasta los perritos, ¿No? Cuando nacen los perros, tienen como los ojos brillositos, pues como, como de cierto color muy particular de cualquier, bueno, de los recién nacidos en mascotas, los gatos también van desarrollando su color. Y sí está padre, la verdad es que a mí los gatos, o sea, no digo que no me gustan, porque los gatos sí me gustan, pero no para tener uno en mi casa, ¿No? La verdad es que no, en mi casa no me gustaría, no me gusta tener un gato en mi casa, porque como bien lo mencionabas, me queda ya, o sea, como que en un principio, o se suben a la mesa, o se suben al sillón, o andan por donde se les hincha la gana, y así como dentro de la casa, por fuera también, ¿Eh? Hay gatos que luego van, salen en la noche y regresan ya con algo, algo que sí sabía, la verdad es que hay algunos temas ahí, muy interesantes, pero hay otra otra serie de datos curiosos que me gustaría comentarlos, no sé si me lo permitan mis compañeros aquí presentes. Por favor, por favor, Lito, por favor. Gracias, necesitaba la autorización de esto, pero bueno, fíjense que en Inglaterra y Australia, los gatos negros representan buena suerte, contrario de muchas otras culturas que dicen que un gato negro, pues es de mala suerte. Yo la verdad es que el mejor gato negro que conozco y que me cae súper bien es Salem, que salía precisamente en Sabrina. Oye, también otro dato, las garras de las patas delanteras de un gato son más afiladas que las de sus patas traseras. Esto debe de tener algo, pues en particular, ¿No? Alguna función, me imagino que para cazar, pues con lo que agarran a su presa, ¿No? Yo siento que puede ser, esa es una de las peculiaridades de sus garras. También, otra de las cosas, los cerebros de un gato son más similares al del ser humano, que en el caso de los perros, ¿Quién lo fuera a pensar? Entonces, el ser humano también es orgulloso, a veces es, le vale, anda por donde sea, sale de noche, regresa en la noche, y luego trae una que otra cosa que no, no valga menos. Pero bueno, un gato es capaz de emitir cien sonidos diferentes. Vale, los perros, solo diez. Un gato duerme dieciséis horas diarias en promedio. Ah, no, por algo sacaron la caricatura de Garfield, que era buenísima, también soy muy glotón. Y por último, los gatos comen pasto para limpiar su sistema digestivo de cualquier pelusa que haya tragado. Por eso luego también ellos se andan ahí ahogando con su pelo, que se le queda atorado en la garganta. Sabemos que ellos se limpian, o se bañan, como lo decimos, con su lengua. Y sí, se les llega a ir, pues alguna pelusa, se les llega a acumular un poco de pelo, luego por eso andan lamentando bolitos ahí de pelo. Pero yo sabía que el pasto les hacía daño, tanto perros y gatos, eh. Ahí sí no lo sé, pero bueno, ahí vemos unas imágenes. Se purgan, dicen que se purgan. Mira, por ejemplo, este gato que tenemos aquí en pantalla, así me veo yo cuando salgo del baño. Cuando salgo de bañarme así, me veo todo, hombre, sensualón, diría nuestra amiga de. Así de sexy. Así de sexy, sí, mi querido Lito. Así de sexy, imagina que la greña. No, hombre, hombre, Dios mío. Pero bueno, ahí, no sé, tenemos un video, no sé si lo tenemos ahí presente. Pues parece que no, eh, parece que los videos nomás no quieren jalar. Ok. Entonces, este, déjame hacer un último intento, a ver, déjame poner aquí share. No, yo trato de compartirlos también puedo. Ah, bueno, pues ya los puedes. Dame un segundito nomás. Déjame nada más en lo que le pongo aquí, y si no, mientras me puedo ir yendo a, este, los otros datos. Tenemos datos todavía. Por favor. Marito, antes, dame chance de compartir pantalla para cual, por cualquier cosa. Ya estás, ya estás. Ah, ya estás. Ok. Ya estás peinada para atrás. Oiga, vamos con estos datos, señores y señores. Se cree que el primer ancestro del gato vivió hace unos treinta millones de años. Otro dato curioso es que allá en el antiguo Egipto, los gatos eran adorados. Asimismo, el rapto y venta de gatos podía ser castigado hasta con la muerte, nada más para que se den un quemón. Y si el gato de una familia egipcia moría, sus dueños afeitaban las cejas en señal de duelo. Bien, nada más este dato está bien, bien interesante. Isaac Newton, entre todos sus logros, pues, inventó las puertas abatibles para los gatitos. Así él evitaba que sus mascotas los distrajeran de sus estudios al querer entrar o salir de casa. La verdad es que esos, esas puertitas son buenísimas, ¿eh? Yo tengo aquí en mi casa, la casa de ustedes. Y sí, está padre porque de repente los gatitos quieren salir, entonces salen por la puertita, regresan por la puertita y la verdad es que no molestan, se van al patio, regresen cuando quieran. Oigan, otro punto interesante, los gatos llegaron a América desde Europa en el siglo dieciocho con el objetivo de combatir plagas. Y el último punto que tengo es que Maru, un gato japonés, es el gato más famoso de las redes sociales. Sus videos han sido vistos más de trescientas millones de veces desde el pasado dos mil dieciséis y su dueño ha logrado capturar momentos dulces que han encantado a los usuarios. Yo no sé qué tienen esto de los gatos, pero la verdad es que, pues, son de los videos más vistos, ¿no, Yas? Sí, totalmente, o sea, entre gatos y perros, pero creo que los gatos ganan, este, hay un par de gatos de los que vamos a hablar ahorita más adelante, este, todos los que son los reyes de, 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 de las redes sociales, pero bueno, está el gato enojado, el, hay un gato que es famosísimo de los memes que también vamos a hablar de él, y, y sí, efectivamente yo creo que las mascotas y los videos de los animales son los que más alcance y más, este, engagement o empatía tienen con los usuarios del internet. Claro, pero cañoncísimo, los datos son, son abismales de la gente que se pone a ver gatitos, pero bueno, algo antes de tener los gatos, ¿tú tienes gatos, Yas? Fíjate que tuve, tuve, tuve gatos de, de, de pequeña, tuve como cuatro, cinco gatos, este, de los cuales el primero de ellos se llamaba Chispita, bueno, este, porque había una novela, ya sabes, ¿no? Y yo tenía como ocho años, pues, Chispita, el gatito y todo, luego tenía el gato Félix, este, era negro con blanco, por supuesto, Ese es de mis favoritos, ¿eh? De los gatos famosos, ese es mi favorito. Sí, es padrísimo. Y, y bueno, la verdad es que Chispita era como, dice Leo que no son cariñosos, pero sí, o sea, Chispita me veía llorar y entonces agarraba, se pasaba por mi carita, me lamía las lagrimitas y más lloraba yo así de, ¡buah! ¿No? ¿Por qué podía, por qué podía llorar, Yasmin? ¿Por qué podía llorar? Bueno, por veinte mil cosas, por la muñeca, por este, pero esos son otros temas, ¿no? Por, por la adolescencia, por la, este, ¿cómo se llama? La pubertad, ¿no? O sea, las hormonas que se te mueven y todo, ¿no? Por la telenovela, porque Mundo de Juguete, porque se emulera la abuelita de Mundo de Juguete, o sea, temas abiertos. Ah, sí, por supuesto, la nana Tomasita, ¿no? Sí, sí, porque pues yo era, yo era de Mundo de Juguete, yo soy generación Timbiriche y Mundo de Juguete. Claro, claro, yo también vi Mundo de Juguete. Leo no sabe ni de qué estábamos hablando. No, pues no. Timbiriche sí, pero Mundo de Juguete no, la verdad no, pensé que estaban hablando de, de alguna tienda de juguetes, tal cual. No, una novela, una novela que fue un trancaso, que había una niña que se llamaba Graciela Mauri. Y este, haz de cuenta que era como que este, Yasmin, como la de Ana Paola de Leo, ¿no? Justo, justo como los niños de carrusel, ¿no? De, de carrusel de alegría, carrusel de amor. Carrrusel de niños, carrusel de niños, ¿no? Esa todavía me acuerdo, estaba chavito y sí la veía. O sea, ahí salía la paleta, ¿no? Justo. Exactamente. Haz de cuenta que Graciela Mauri, que sí, es bueno, no, perdón, era hermana de Antonio Mauri, que por cierto, esperamos que se mejore porque anda, anda todavía sufriendo las consecuencias de un largo convalescencia de COVID, este, pues bueno, era la protagonista y Graciela Mauri era la, la ludica paleta de, pues de tus tiempos, ¿no? O sea, de nuestros tiempos, más bien. Sí. Sí, no, la verdad es que sí, fíjate que la ludica paleta sí la recuerdo en carrusel de niños, y también en una de las revistas que salió de H para hombres, ahí también, ya más. No, sí, no creo que de niña. En nuestro contexto. No creo que de niñita. A mí de los gatos famosos ahorita que más me gusta, una sí es silvestre, pero otro actual, o bueno, actual, por poder mencionar a uno, es este, el dios de la destrucción, así lo titulan en, en este, Dragon Ball, ese, ese es el que me gusta, se llama, se llama, es un gato egipcio, entonces está, ese también muy padre, muy padre, la verdad está padre. Pues tenemos. El gato, no, ¿cómo se le llama al gato que no tiene cabello, bueno, pelo? ¿Egipcio? ¿Sí es gato egipcio? ¿Cómo se le conoce? Como el gato pelón, el gato mecenas. Sí le dicen del mecenas. Ah, no oíro, ok. Oye, este, tengo aquí los gatos famosos, ¿nos vamos con los gatos famosos de las redes? Por favor. Vamos con los videos, ya, tú dime. No, bueno, si puede, a ver, trato del video, pero. A ver, a ver, vamos a ver. Vamos a ver si quiere, porque no se acaba de descargar aquí tampoco. Ah, es que lo estás descargando, ok, ok. No, pero a lo mejor puedo desde, desde el, desde el ride. Ok, pero bueno, antes de, antes de cualquier cosa, vamos, vamos con los gatos famosos en redes sociales, ¿no? Pues no, no, porque Yasmín está agarrando la pantalla, pero. Ya agarré la pantalla. ¿Por qué no vamos con los saludos? Mejor, mi querido Lito. Bueno, saludamos aquí a Angélica Castillo, que dice, yo nunca he tenido un gato. Don Gato es súper famoso. Ah, sí, también, Don Gato y su pandilla, ¿eh? Famosísimos. Claro, por supuesto, aquí nos manda saludos, mi querida Angélica, gracias. Dice, buenas tardes, Yasmus, buenas tardes, a mí me gustan más los perros. También Marco Rapimán Márquez, a mí los gatitos y los perritos. Ah, le gustan los dos, qué bueno. Roger Rodríguez de Los Ángeles, California. Dice, happy taco, ah no, happy taco Tuesday. Mi querido, mi querido Roger, pues échate unos taquitos por nosotros, mi hermano, te mandamos un abrazo. Y también Aurora Pérez dice, hola amigos, a mí me gustan los gatitos. Qué padre, o sea, yo, yo siento que los gatos sí tienen, te digo que a mí no me disgustan, al contrario, sí sí me gustan los gatos, pero yo en mi casa prefiero tener un perro, ¿no? O sea, yo siento que un perrito, sí, como que siento no más afecto, pero como que busco una mascota para que cuide, para que esté conmigo, para que nos cuidemos, no sé, algo así por decir. Ok. Fíjate que no, no, no quiere el video. No quiere, ¿verdad? No se está contando bien. Digo que no quiere, bueno, vámonos entonces con los gatitos de las redes sociales, los gatos más famosos, señoras y señores. Y. Y bueno, pues. Partir aquí. Como que, como estamos contando, ¿no? Así como, como hay muchísimas personalidades, este, que, que están invadiendo las redes sociales, también los gatos no son la excepción. Y bueno, pues déjenme decirles que algunos, este, para nuestros celos, nuestra envidia, tienen muchísimos más seguidores que nosotros, que nosotros tres juntos, ¿no? Cañones. En Instagram, en, en TikTok, en Facebook, o en YouTube. Y ahorita vamos a hacer una, una pequeña revisión de quiénes son los gatos famosos y por qué son los gatos más famosos de las redes sociales. Oye, pues sí, mira, el primero que tenemos aquí es Nora, el gato que toca el piano. La verdad es que es increíble que un gato toque el piano, yo lo dudo mucho, pero dicen que es famosa por tocar el piano, y lo más sorprendente es que aprendió sola. Sería raro que tuviera un maestro de piano, ¿no? Pero aunque fue adoptada por dos artistas, ellos aseguran que ninguno de ellos le enseñó a tocar el piano. Habría que escuchar algún video de ella, bueno, alguna canción, o qué es lo que toca, para nosotros crear nuestro propio, nuestra propia opinión. Pero pues se ve bonita, se ve bonita. Nora. ¿Será gato o gata? No, pues se llama Nora. Tiene nombre de Nora, yo creo que es gata, Alito. Es que aquí dice, o sea, la redacción puso Nora, el gato que toca el piano. Eh, no. Ha de ser, bueno, en esta actualidad podemos, oye, en esta actualidad se puede hacer, en esta actualidad se puede todo, ¿no? O sea, ¿por qué? No, claro, y acuérdate de la inclusión, no importa que sea gato o gata, finalmente es famoso, ¿no? Y luego tenemos esta otra, esta aquí en ellas. Ah, este de, este es Chironico. Chironico y es el gato Zen, este, es un gato de Angora, blanco, que se volvió muy famoso cuando alguien editó su foto, junto con la de Taylor Armstrong, este, de The Real Housewife of Beverly Hills. Ajá. Ay, no, no, me estoy, me estoy saltando el, el gato, el gato, este no es el gato que, que debe ser. O sea, este, este gato Chironico no es el que nos estás diciendo, ¿o sí? No, 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 perdón, este, este gatito blanco, eh, obtuvo su fama en Japón, porque tiene una expresión súper tranquila, este, que los decían siempre verte feliz, ¿no? Entonces, por eso se le apoda como el gato Zen, este, y bueno, le, 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 le dicen el maestro Zen. Eh, fíjense que, eh, Chironico cuenta nada más y nada menos que con doscientos treinta y dos mil seguidores en YouTube. Pero, bueno, lamentablemente, este gatito apareció, eh, en marzo del año pasado. ¡Ay, qué mala, qué mala, maldito veinte, veinte, te odio! Que nos pase, que nos pase sus, sus fans, ¿no? Sí. Por favor. Que nos dé, que el gatito Zen nos dé buena vibra para, para que tengamos sus fans. Muy bien, el siguiente. Mi querido Lito. Pues tenemos aquí a Sam. Sam es de gatito, el gato con cejas. Este es diferente al gato con botas, porque este tiene las cejas juntitas, ahí lo podemos observar. Se ve chistoso, ¿no? Se ve como, como, con una expresión tipo Leonardo DiCaprio en los memes, pero con más de doscientos cuarenta y un mil seguidores en Instagram, Sam ha conquistado todos gracias a su pelo negro, que se asemeja a unas cejas, o sea, finalmente. Ese gatito blanco ha sido comparado con el actor Groucho Marx. Órale, pues, mira, la verdad es que no conozco al actor, pero el gatito se ve bien, parece que se las pusieron a drede, ¿no? Está muy raro, ¿no? O le puede dar competencia a las cejas que tenía el loco Valdez, ¿no? O sea, ya sea, al cabo, como hace con las, con las cejitas, ¿no? Se los peinaba. Sí, no manches. Este es el otro gatito que decía en Maru. Mira, ese que es como yo, Maru, el gato más famoso de YouTube. Pero este es famoso, Marito. Ese es famoso. Exactamente. Sabes que Maru también tiene un récord Guinness. Este. Y él nada más y nada menos que tiene trescientos cincuenta millones de visitas. Ay, no, inventes. Oye, ahí sí, ahí sí ya cuando monetizan, monetizan bastante bien, ¿no? O sea, ya es mucha rana la que dejan los videos. Pues imagínate. Oye, como que me están dando ganas de comprarme un gato y grabarlo, ¿no? Como que ya me cayeron bien los gatos, dice, dice Leo, ¿no? Mira, el chiste de este gatito es que se esconde dentro de las cajas, se mete a las cajas, entonces tiene un sinfín de, 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 de fotos y de videos muy graciosos, ¿no? Porque siempre tenemos en las cajas, entre los sombreros, y bueno, pues ha sido una monada de gatito, ¿no? O sea, y pues yo creo que sus sueños sí, sí tienen para las croquetas, este, gratis, ¿no? O sea, si le llegan las croquetas. No, bueno. Tú cuéntanos, ¿cuánto se gasta en comida de gatitos, Maro? No, 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 bueno, este, yo, yo me gasto entre, entre gatos y perros en croquetas como dos mil quinientos pesos cada mes y medio. Guau. Así es. ¿Y comen croquetas especiales estos gatos, Maro? No, no, son de los amigos de Purina, ya parece gol, ¿no? Ya parece gol. No, no, sí, no, olvídate, hay unas croquetas carísimas, ¿eh? Igual mis perros, gracias a Dios, son perros, este, que comen croquetas baratas de la central de Abasto, pero, este, hay unas croquetas igual que bárbaro, que un bultito de ocho o diez kilos te salen mil y cacho, mil doscientos, mil quinientos pesos, y la verdad es que, este, las que yo compro están bastante buenas, veinticinco, y puede ser de una vez el gol, ¿no? Ya que estamos hablando de eso. Unas croquetas veinticinco kilos por setecientos cincuenta pesos entregadas a domicilio, el bulto. Nada más que cuando pido, pues pido, ya sabes, mándame dos bultos de esto, mándame un bulto del otro, y pues aprovecha, ¿no? Oye, y hablando de gatos famosos, espérame, déjame, déjame seguirle, por aquí nos están diciendo gatos famosos, este, Don Gato, Don Gato y su pandilla, por supuesto que es uno de los de mis gatos favoritos, este, de los personajes de caricaturas más memorables, este, que tiene capítulos increíbles, este, el cachito del marajá de Pocahú, este, o. Voy a hacer, voy a hacer un paréntesis rápido ahí, ya hacen, en Don Gato, porque Don Gato y su pandilla pegó muy cañón en México, pero en Estados Unidos no pegó, ¿eh? No. ¿Y sabías eso? No, 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 no sabía, yo juraba que era buenísimo. No, ¿se acuerdan de la película de Don Gato, que salió apenas hace un año, año y medio? Se produjo. Una, una, una película de dibujos animados que se produjo en México, con obviamente la licencia de Hanna Barbera, pero solo se produjo en México, y solo se proyectó en México, no fue en Estados Unidos, el trancazo de Don Gato y su pandilla, fue nada más aquí en México, en Estados Unidos, fue una caricatura que no trascendió, que no pegó. Oye, creo que otra vez estamos dejando en asco a Leo. Leo, ¿tú sí viste Don Gato y su pandilla? Sí, de hecho ya le había comentado de que también menciona a Don Gato, Angélica Castillo, y también Angélica nos lo comenta de Garfio, y le comentaba a Marito lo mismo, le dije lo mismo, le dije a Marito, es que a quién, cómo olvidar a Don Gato y su pandilla, ¿no? Que también fue muy famoso, y sobre todo este, que, que, ¿cómo se llamaba el policía? Matute, ¿no? Matute. ¿El policía? Matute era el policía que también andaba atrás de ellos. Traía frito a Don Gato, sí, por supuesto. Oye, y nos falta este Tom y Jerry. Tom y Jerry. También. ¿Pero quién era el gato, Tom o Jerry? Jerry. Tom, ¿no? Jerry es el gato. Tom, Tom, Tom. Tom es el gato. Tom, Tom. Oh, ya lo sé, ya me confundieron. Tom, Tom era el gatito. No me acuerdo quién era el gato, pero sí, Tom y Jerry también era otro de los gatos famosos, ¿no? La verdad. Creo que de, de las caricaturas el más famoso ha sido Garfield, ¿no? Y ahí se va, yo creo que, que con Don Gato. No sé. No, ¿quién sabe, Lito? ¿Quién sabe? Porque, este. Silvestre. Sí, sí, sí. Silvestre también, sí, sí. Ah, bueno, Silvestre también. En nuestra época, Silvestre era igual, famosísimo, ¿no? El gato Silvestre. Y hablaba Fiquet. Ah, bueno, ya, sí. Ata, ata hablaba Fiquet. Ay, bueno, no, pero ese era zorrillo. Yo iba a decir Pepe Leopuno, pero ese es un zorrillo, no un gato. Ah, un zorrillo. No, 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 pero bueno. Oye, este, déjale, doy click acá para ver si podemos pasar a la siguiente. Ahí está. Este gato, pues sí, es muy famoso también, ¿no? Sí. El gato del meme. Tiene muy buenos memes, este. Smooch. ¿Así se llama? Smooch. 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 El gato del meme, Marito. Sí, lo que pasa es, yo no lo puedo, yo no lo puedo leer. Ah, ya, ya entiendo, ya entiendo. Este es justo lo que se inició con Taylor Armstrong. Y simplemente este meme tuvo en su primera etapa 78 mil likes en tan solo dos semanas. Y ahora, bueno, pues es uno de los gatos más famosos del mundo y se han hecho cantidad infinita de memes con esta imagen de este gato como displicente, ¿no? Y sangrón. Oye, pero eso es lo que te iba a comentar Exactamente, o sea Es nada más esa foto, ¿no? Con una sola Ah, sí, hay varias Bueno, pero esta es la más famosa Esta foto, la de tú me dijiste que tenías ¿No? Ok No sabía Oye, pero ¿cuál es el mejor meme Del que se acuerdan de este De este gatito que acaba de pasar? Yo la verdad es que Hay varios, pero Yo he visto tantos, Lito, yo he visto tantos Tantos de este gatito que la verdad es que ni me acuerdo ¿No? Hay unos muy buenos que sí Mexicanos pues, ¿no? Porque hay unos que tropicalizan Y hay otros que nomás no ¿Qué te estás riendo? ¿Qué te están diciendo? No, 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 me estoy riendo, me estoy riendo Me estoy acordando de los memes, es que ese gatito Lo veo y me da risa, tal cual, así, te lo juro Este gato, y más La expresión de la, bueno, de las personas Que están a, o de las dos chicas que están a, o de las dos chicas que están a No, no puedo, no puedo acordarme de alguno así bien, bien, bien Ahorita Pero tiene varios, o sea, tiene Muchísimos, ¿no? Tú me dijiste que tenía tierra, sí Pero en los zapatos, ¿no? O sea, una cosa así Para decirlo, o sea Mis zapatos tienen el gato Pero bueno, hay cosas tan buenas de este Si alguno se acuerda ahí de los que nos está viendo Que nos haga Nos lo haga saber Muy bien Porque nos manden los memes por ahí Claro Y este gato que se parece a ti, Maro, ¿qué onda? Ese gatito, mira Está bonito, ¿no? No, se tiene cara de enojón Grumpy the Cat Es el gato enojado Este, su cara de enojado Esta cara de pocos amigos Fue precisamente Lo que lo hizo famoso, ¿no? Este, y simplemente no estaba enojado Sino que padecía de enanismo Y era prognata O sea, tenía muy, muy, este Muy salido el mentón Y por eso era Por eso era su faz, ¿no? De como de gruñón ¿No? Este Se hizo famoso Justamente cuando sus dueños Subió una foto de él en redes sociales Y al día de hoy es tan famoso Que hay muchísimas marcas Que utilizan su imagen En sus productos, ¿no? Este gatito Lamentablemente también ya falleció Falleció hace dos años En el año de De dos mil diecinueve Ah, pobre gatito Pero aún así La imagen se sigue Comercializando, ¿no? Ah, pobre gatito Oiga, pues vamos a la trivia Señoras y señores Trivia gatuna Y me imagino que aquí Si tengo que abrir yo Mi escaleta Déjenme ver Rápidamente No No No, porque las preguntas Las hago yo de nuevo Tienen ahora En la tienda pasada Que fue la de Reyes Magos Maro, tú ganaste Entonces esta es la revancha Para Leo Nuevamente tenemos Diez preguntitas Vámonos Vámonos Y mira que Lito Sabe mucho Hay que darle Lito sabe mucho Bueno, sabe mucho de gatas No tanto de gatos Pero este Pues igual no puede ganar Uy No, 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 no No sé No sé si de gatas Taza de gatos La verdad no soy tan amante De los gatos Tú tienes dos gatos Yo tengo Yo tengo dos gatos No, tengo tres Tres, imagínate Y tenía cinco Pero se murieron dos Bueno, los envenenaron Los envenenaron ¿Tú crees? Maldita gente Cómo la odio Es como apenas La nota que subimos Hay gente que no les Hay gente que no les gusta En serio los gatos Que odian a los gatos Sí, hay gente que odia a los gatos Mira Yo te voy a decir En un momento Trabajé En un mercado Acá por mi casa Y el que tenía una cremería Decía Es que ya voy a poner veneno Para los gatos Y sí ponía veneno Para los gatos Porque los gatos Entraban al local Y pues sí rasgaban O sea A pesar de que estaban guardados Pues rascaban las leches Las cajas O sea Sí había Dicen No, es que ya estoy harto Y luego Pues en los mercados Hay ratas ¿No? También Pero se comen las ratas Los gatos Sí Exactamente Y era un gatote O sea El gato Era una tremenda Cosa hermosa Sí Que lo mejor Son muy buenos cazadores Sí, sí Sí, muy, muy buenos Pero bueno Adelante A darle Están listos para ti Ok, Leo Vamos a empezar contigo Un número del uno al diez Por favor El uno El uno Ok ¿Cuántos músculos Tienen los gatos En las orejas? Te voy a dar dos opciones Treinta y seis músculos En cada oreja A O Respuesta B Treinta y cuatro músculos En cada oreja Híjole Pues la verdad no sé Pero me voy a ir con la respuesta B Treinta y cuatro A ver Ok Y ese es un punto paralelo Efectivamente Mira Sirvió Sirvió Oye Ya tengo Ya tengo Ya tengo un video listo Nada más para ahorita que quede la trivia Ah pues a ver Si quieres Entra una pregunta contigo Y vamos a un videito Para que se vayan inspirando Con los gatos Órale va Un número que no sea el uno Del uno al diez Marito Eh diez Ok La número diez Dice Menciona El nombre de tres gatos Que salgan en caricaturas O dibujos animados No Facilísima Ya me ayudaron Silvestre Félix Félix el gato Félix el gato El único único gato Este Pues Tommy Jerry Ok Punto para Maro Entonces Mientras está esto En empate pleno ¿Te parece si vamos a A ver Vamos a ver Uno de los videos De los gatos Tengo un video aquí Échalo Échalo Espérame Déjame ponerle Este Caro Déjame ponerle ¿Cómo se llama? Este Compartir sonido Por favor Oye ¿El Tomás ¿Qué onda? ¿Le gustan los gatos a Tomás? ¿O no? El Tomás anda ahorita De No No ¡Suscríbete al canal! 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 No, porque en algún momento se vieron datos curiosos así ya sabes de Facebook y decían que Abraham Lincoln tenía a los gatos de hecho, él creía en los gatos negros que eran de buena suerte Bueno, vamos 2-1 vamos 2-1, todavía puedes todavía no puedes ganar Vamos, querido Marón Vamos, el 4 No, esa ya la acababa de La 5 La 5, ok Ahorita iba a decir la 5 Menciona ¿Qué raza de gato ha sido asociada a lo largo de la historia con el lujo y la realeza? Opción 1, el gato esfinge Opción 2 el gato avicino Opción 3, el gato persa El gato persa Correcto Marito Órale Ya había dicho si a mes Bien Ok Oye, ya tengo el otro video ¿Lo vemos? La vamos a ver Vamos a ver el video señoras y señores ¿Se lo escuchan? Creo que no va Está bien No, todavía no Espérame, espérame Es que ¿sabes qué? Es que no sé si cada que se le ponga share Le tengo que poner otra vez Ah, no, que ya estaba Ya estaba Perdón, vamos a verlo Ahí lo traigo No, todavía no ist smooth Ser hermanos No, todavía no Puede No S PIbe н ¿Qué es lo que pasa? No hay ningún problema. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué ocurre lo que pasa? ¿Qué ocurre lo que pasa? ¿Qué ocurre lo que pasa con ta otra pregunta? ¿ірét Lo que pasa? ¿ifi eso lo que pasa? ¿cla la ropa se metia de la zona? ¡Suscríbete! 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 ¡Los leones! ¡Los pumas! ¡Ah, cómo no! ¡Los panteros! También son felinos Son gatotes, ¿no? Por supuesto Preciosos Por supuesto Muy bien Muy bien ¡Siguiente pregunta! A ver, pues vamos Tú dime Tú dime qué número Vamos contigo, ¿verdad, Leo? Las cinco La cinco Y la dijo Mar Te voy a dar las seis ahora No me molesta Venga a las seis Venga a las seis Está papita Menciona tres gatos famosos del cine tres gatos famosos del cine le va a estar re papita es que del cine, o sea caricatura sí me sé, pero del cine del cine Garfield ya estuvo en cine también salió la película de Dragon Balls que es Beats, el dios de la destrucción ese es otro no, eso no cuenta no, porque no, si también es famoso pregúntale a quien tú quieras de mi generación no tuvo película porque salió la guerra de los dioses y ahí, él es un dios en esa caricatura ese gato, entonces punto para mí, hay falta uno, ¿verdad? otro gato, otro gato pues es que todos han estado como Silvestre también salió la de Space Jam ok, es válido, sí, sí, sí ahí está, a ver otra más para que no diga Maro que estás haciendo trampa, otro gatito ¿por qué trampa? pero ¿por qué? a ver por favor voy a decir que el gato del la película esta del ¿cómo se llama? el ratoncito ese que habla que la voz no hacía Dal Ramones ah, ya, pero no sé cómo se llama si se ve el de Little Stuart Little Stuart Little pero no me acuerdo cómo se llama el gato oh, también hay otro gato de cine famoso ¿quién pudiese ser? híjole este aparte de eso, pues es que también estuvo la película de Don Gato y su pandilla es que todos son casi de caricatura ¿no? totalmente legal pero hay algún gato que sea o sea, el de Salem pero ellos no hicieron película, ¿no? no, oye Lito para que tengas otro punto extra haz la voz de Benito Bodoque del gato de Don Gato ah, del gatito ah, híjole es que ya no me sale pero ¿cómo era? ¿qué más decía? hablaba así un gato, un gato no, no es que sea así un gato, un gato ahí está, ahí está, casi te sale muy bien es así por el estilo muy bien, ahí está ahí está ¿tenemos preguntas? siguiente pregunta, ¿sí? ¿cómo no? este, que número ya no te voy a decir que número la voy a escoger yo ahora ay, yo quería las seis ¿sabes qué gato faltó? ¿sabes qué gato faltó? el de Shrek claro, es un gran gato ah, el gato con botas claro, por supuesto oye, y lo tengo ahí aquí enfrente tengo a un gato con botas que está muy padre me lo regalaron hace mucho tiempo a ver, enséñalo Lito que lo enseñe a ver, espérame déjame ir por él aguántame lo que le hace es la otra pregunta va ok, Maro ¿cuándo se celebra el Día Nacional de los Gatos? a canijo no sabía que había Día del Gato internacional, perdón Día Internacional de los Gatos híjole, no sé o sea, no es no es de opción múltiple no me vamos a dar opción ¿sí? te doy opción si quieres a ver nomás pasa el barquito el catorce de febrero el treinta y uno de junio o el veinte de febrero el veinte de febrero ¿cuál fue la pregunta? no la escuché todo por irme esta Yasmin se está riendo porque dice oye qué bonito está el gatito y el Shrek porque es rojo oye pero transformado mi querido Marito sí, sí claro, claro el príncipe ¿no era el príncipe Charm? es el príncipe oye así nomás a ver acércale para verle sujetita alito ah, está muy bonito está bonito que Antonio Bandera según yo era la voz que doblaba al gato no, pero también es la voz en inglés ah, sí exacto claro es la voz en inglés y luego se dobló el mismo en español qué atazo tan majo buenísimo qué padre, ¿no? imagínate que te hagas la voz en inglés y luego te contraten para tú doblarte en español no, pues es que yo creo por el el acento, ¿no? el acento que le da ¿no? yo creo que yo la verdad no la he visto la película en inglés pero este pero sí claro que le debe de dar un acento ¿no? claro por supuesto bueno, pues medio punto para Maro porque no me convenció que te ayudara te ayudé, Maro la nota si a Leo le diste opción múltiple ¿por qué a mí no? porque esa pregunta no era de opción múltiple fui barca contigo no pero ¿cuál era? yo no la escuché ¿qué te pregunto? ¿cuándo era el guía internacional de los gatos? sí y ahí sí tengo que decir la fecha directa pues no manches no, insista hubiera hubiera habido este medio punto respuesta múltiple claro se quejan y luego no se ayudan y bueno vas Leo ¿quieres la siete o la nueve? pues la siete a ver la siete pues la siete es la que me acabas de preguntar ¿no? no, pues la seis ¿no? ¿cuál fue? ya no sé chicos compórtense que no me dejan ¿cómo se llama el miedo a los gatos? opción múltiple A A A felinofobia ¿no? sí gatofobia gatofobia B alurofobia C felinofobia felinofobia no gatofobia a ilurofobia se llama la fobia a los gatos mira te di chance marito yo hubiera pensado en felinofobia la neta pero es que acuérdate Lito que todas las fobias tienen nombres bien raros acuérdate entonces te tenías que ir por la opción más rara claro y esta maro vamos a ver ya es la última ¿no? sí ya es la nueve te voy a dar esta compleja ¿cuál es el nombre del gato más rico del mundo? el gato más rico del mundo no hay opciones múltiples ok pero es un gato real es un gato de la vida real o es un gato del cine o te voy a decir te voy a preguntar mejor o el nombre o me dices a cuánto asciende la fortuna del gato más rico está peor está peor si no sé cuánto tiene el señor Slim tú vas a ver cuánto tiene el biche gatito pues miren ya quisiéramos tener lo que tiene mi amigo el gatito más rico del mundo a ver ¿ya? ¿perdimos? sí no no pues es que sí no el gato más rico del mundo hay que estudiar los temas y meterse a profundidad para que puedan contestar y llenar las trivias ¿ves? no esto es así conocimiento que te da y aparte y aparte donde dice las trivias que nos vas a preguntar sí no ahí no viene ahí quiere que no manches no no ya oye yo quiero que que ya vuelva a regresar pero la próxima va a ser al revés vamos a hacer vamos a hacerle trivia a ellas y si a ver cuántas de 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 pero que sean de cultura general de cultura general sí no manchado rusa cultura general rusa pero contra quién de ustedes voy a competir contra no una y una una y una una y una si sacas menos de cinco respuestas te llevas un castigo si tienes menos de cinco respuestas malas perdón si tienes más si tienes más de cinco respuestas buenas te ganas un premio invitamos a alguien del público órale que entre que entre con con nosotros que te haga el quite órale por favor chicos quién quiere entrar conmigo a la reta de las trivias que entre a la reta de las trivias y este y si no pues el roger rodríguez sí el roger el roger se la sabe ay no puro montonero de chicos roger no tengo nada contra ti pero estos ay no te quiso roger no te quiso híjole con roger hubieras ganado oye van a ser pati puede ser o sea tu comadre van a ser pati ándale puede ser puede ser van a ser pati vamos a decir y luego le vamos a hacer así como equipos mixtos y entonces lo voy con roger y a ustedes van con alguien más y así pero sí ustedes le ponen fecha ya se va a llamar este programa Jopardy de los sobrevivientes bueno déjame decirte ya para finalizar que el gato más rico del mundo se llama Tomaso y fue rescatado por una pareja que era muy rica y cuando su dueña que se llamaba María Sunta falleció le dejó nada más y nada menos que 13 millones de dólares órale para que su enfermera de nombre Estefanía jugara y cuidara y alimentara al gatito entonces el gato más rico del mundo tiene nada más y nada menos que 13 millones de dólares y se llama Tomaso digo pues finalmente uno hace lo que quiera con su dinero y me parece muy loable luego la verdad es que se lo merece más un animalito que un ser humano ¿no? pero aquí la cosa es los gatos digo viven más que los que los perros pero cuando este gatito no sé viven 15 20 años cuando se muere el gatito ¿qué onda? si nada más la chica se gastó un millón de dólares en el gato imagínate ¿qué le pueden comprar al gatito? o sea una casa real de tamaño real con juegos y todo y croquetas y croquetas bañadas en oro ¿qué onda? pues sí yo me imagino que sí un super castillo una bolota de estambre para que juegue pero pues bueno no me imagino que te gastes 13 millones de dólares no yo creo que no y luego traerle las mejores gatas del mundo eso sí pero cuando se muere el gatito ¿qué? pues tiene con esas gatas tiene que dejar muchos gatos más y reparten los 13 millones entre y es sí entre toda su familia ok dice Roger oye dice Roger ¿qué dice Roger? Roger dijo ¿qué? se nos espantó pues no te quisieron mi Roger no te quisieron no a ver yo sí te quiero Roger pero estos chicos quieren hacer montón entre el público masculino y eso no me parece justo entonces pedí un balance de género bueno una mujer pedí equidad de género y sí sí te quiero Roger este mira como no estaba Neserfati este Angie Angie Castillo Angie mira y si no acepta Angie pudiese ser también alguien de las personas que participan con nosotros en el programa ah claro puede ser Carmen Elena puede ser la de imagen la chica de imagen como se llama Dani este puede ser no sé o una invitada que estuvo antes que te pueda ayudar mi querida Lita también Lita es buenaza claro mira está este también está viendo Carmen Carmen Barreras puede ser Carmen ya aceptó Angélica Angie ya aceptó dice ok dijo Angélica ok ese equipo ahí está ahí está entonces Angie y Yasmín pero ustedes van a competir entre ustedes o sea no 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 contra ustedes ah o sea es en equipo pues sí yo digo yo digo que hagamos las preguntas pero entonces vamos a hacer algo vamos poniendo las reglas vamos a escoger cinco cinco y cinco cinco y cinco preguntas ¿estás de acuerdo? ¿de qué temas? San Diez de Cultura General Cultura General Cultura General entonces nosotros les preguntamos a ustedes ustedes a nosotros y vemos quién gana no me pregunten de geografía porque ahí sí les voy a quedar mal eh Michelito no digas no digas no digas dónde te duele mi hermano porque por ahí te van a dar este como quieran quieran pregunta directa o respuesta múltiple lo que quieran como quieran quieran eso como quiera quiere como me ponga se acomoda muy bien claro perfectamente bien pues ya está muy bien pues ya se nos acabó el tiempo o sea se pasó volviendo sería dentro de quince días ¿no? estaría padre va dentro de quince días ¿sale? de hoy en quince exactamente porque vamos a estar haciendo algunas modificaciones aquí en el programa entonces va a haber caras nuevas ¿no? o de mejor un viernes podemos un viernes puede ser así como de maratón y todo ¿no? ándale vamos viendo un live un live en la noche ahora le van sí también oye aprovechando este viernes vamos a tener a una doctora especialista en estos temas ella es geriatra pero vamos a platicar de las vacunas todos lo que quieran saber de la vacuna esta nueva del covid pues para que vayan anotando ahí sus dudas va a estar bueno igual enviárnoslas también por avanzada sería buenísimo yo creo que todavía hay muchas cosas que conocer del tema entonces buenísimo que nos acompañe o que les acompañe la doctora te digo ya me sumé con ustedes muy bien muy bien perfecto pues ya vámonos que ya nos pasamos de la hora Lito vámonos señores tengan excelente tarde gracias Miquel por este programa gracias Marito por estar con nosotros gracias a ustedes les mandamos un fuerte abrazo un beso que se encuentren bonito bonito martes mañana nos vemos aquí en los sobrevivientes de una radio adiós chicos adiós bye feliz martes igual bye bye que no no no